En esa época, para Bello, reencarnación, pues, y las bandas de aquí eran hasta más importantes que las bandas extranjeras para uno. Sí, para mí René nació como en esa época de mucha, como de mucho sentido de que se estaba haciendo algo propio aquí. Como una banda que abrió camino, pues, como al lado de Para Bello y al lado de otras bandas, pues, fueron como la primera generación de bandas del metal antioqueño. Como ícono de la época representativa, porque es un metal bastante extraño. Y Piolín venía trabajando con Profecía antes de fundar la reencarnación. Incluso con Profecía había trabajado en algunos temas, pero con diferentes títulos, pero eran los mismos temas que se trabajaron ya con reencarnación. Reencarnación ha tenido como muchos procesos, ¿cierto? Piolín a través de reencarnación no solo ha sido, pues, como, como solo metal, por así decirlo. Metal no, sino que el rehené tiene como un poco de tirando a hardcore, como pesadito. Nosotros en reencarnación retomamos el hardcore, como que nos influenció, pues, en su época duro. Y nos gustó, pues, me acuerdo que nos gustó mucho personalmente a cada uno el hardcore. Por ejemplo, nosotros lo llamamos metal progresivo. En algún momento lo llamamos metal natural progresivo. En estos momentos pienso que es un metal aleatorio, porque involucra muchos sonidos. También coge cosas del punk, del hardcore, de la música étnica. Frases como religión y política para la puta de la mierda. Creo que fue una cosa que fue muy directa en ese tiempo y eso a todo el mundo lo marcó. Era muy contestatario. Piolín era, en parte, muy anarquista, muy contestatario en sus letras. Por esa influencia punk que él mantenía. Pues era como la época en la que estaba empezándose en hacer amigos los punes y los hardcore con los metaleros. Que antes como que había una distancia entre metal y punk muy grande. Entonces estábamos como ahí en ese rollo. Ya teníamos muchos amigos comunes, hardcore, la gente de Desconcierto, Olimpo, con BCN. Estábamos en un concierto de Spool ahí en la villa. Y un pelado se me acercó y me dijo que se quería vocalizar en el grupo de él. Y en esa época yo estaba con idea de formar una banda. Había escuchado bandas como Hellhammer, como Bathory. Había escuchado Onslow, Slayer, por supuesto. Yo le dije que no, que yo no era vocalista. Eso había sido una broma de un amigo y resulté siendo vocalista de un grupo. En ese momento yo ya había empezado a componer temas para reencarnación. Pues yo no sabía que iba a ser reencarnación. Y había escuchado Paravellum, había escuchado Mierda. Y entonces en ese sentido hubo pues como una afinidad con lo que quería hacer. Cuando Víctor salió de Profecía empezó con la idea de reencarnación. En esa primera etapa pues empezamos a juntarnos y a hacer un poco de bulla. Yo estaba aprendiendo a tocar guitarra, entonces pues me salían algunas cosas muy curiosas. Él no sabía tocar mucho guitarra en esa época, entonces él aceptaba eso que me salía. Y ahí pues él empezó a formar, empezó a componer en la guitarra. Esas armonías tan sofisticadas que él ha tenido siempre. Y él era muy bomboso de Stravinsky. Entonces pues hay unas progresiones ahí más raras y unos conteos que eso no los... Pues el gato pues el que podía coger eso, el baterista con el que ese man ya empezó a tocar. No creo que reencarnación hubiera sido lo que es sin esos dos elementos que son Piolín y el gato. Creo que Piolín en la parte de letras y el gato en su parte de batería creo que marcó el sonido característico de reencarnación. Ah, sí, esas. El primer tema que empecé a componer fue abortos, que después derivó en Funeral del Norte. Ahí empezó reencarnación. El primer tema completo que compuse fue reencarnación de la luna, por eso fue que reencarnación se llamó reencarnación. En los conciertos nos identificábamos mucho porque la música de Medellín prácticamente relacionaba a la escena, a la escena de Medellín. Aquí reencarnación llegó pues en un momento que todos los grupos querían darse a conocer. Me invitaron a mi primer concierto en un hangar del aeropuerto Olaya Herrera en el 87. Y tocaron varias bandas y sin mediar palabra de un momento a otro se subió una banda, se subió un man de pelo largo, así con severa guitarra y un man lleno de tatuajes y con tremenda actitud. Se subió como una especie de huracán, me acuerdo qué man, se subió y... Y yo vi eso y yo, ups, ¿qué fue esto? Yo lo vi así por allá como en un... Yo, no, ¿qué fue esto? ¿Qué hubo? ¿Bien o no? Tocó y, gracias, suerte, y se fue. Yo, wey, puta, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién es este man? Y resulta que esa banda se llamaba reencarnación y el mancito que yo vi se llamaba Piolín. Estaba oyendo una vez un programa de radio en Disco ZH y él tenía un programa que era Los Volcánicos, Los Volcánicos o algo así. Federico López, a la bichuela pues en ese momento, un sardinito que llega cuando yo hacía los programas en Radio Disco. Y estaban hablando de Slayer y yo acababa de llegar de un viaje y había traído una pasta del Hellawaits, que era el último disco de Slayer y pues no se conocía todavía acá. Y entonces yo sabía que la emisora quedaba por ahí cerca y yo bajé con esa pasta a mostrarle al man que estaba hablando ahí ese disco. Y entonces el pelado llega a la ventanita ahí de la emisora y me dice que oiga, yo traje unos discos de Estados Unidos, que par si los pone y ya, a ver qué trajo. Cuando es que el Hellawaits de Slayer, hermano, y el Live After D del concierto doble de Iron Maiden. Y yo como ahí maría, pase para acá, los descorchamos, los pusimos, empezaron a llamar a la emisora, que quien tenía dos discos, que no es que tal. Y entonces el man había traído una Ibanez, una guitarra, unos defectos, estaba todo encarretado estudiando con el método de Cavaso, el man de Coe de Rayo. Y entonces yo le dije que si quería que tocáramos, que si éramos Bullita y Un Rat. Empezamos a ser amigos e incluso pues fue como mi mentor una época muy larga, pues yo diría como unos dos años, como que yo podría decir que fui discípulo de él. Después caí yo un ensayo con Federico y resulta que él ya estaba tocando con otra banda que llamaba Necrofilia, una banda muy buena, que tocaba covers. Y entonces el gato era el baterista, Germán Villa. Y ese man me pareció muy bueno y un man muy teso. Entonces yo llegué a donde Federico estaba la batería del gato sola. Pues Federico estaba solo y entonces estaba la batería ahí. Y me siento yo es que a tocar un rato y en el primer toque rompí el bombo, hermano, el parche del bombo. Entonces me tocó darle un micrófono porque el hombre me estaba cobrando el parche y tal. Y bueno, nos hicimos amigos y empezamos a tocar. Empezamos a ensayar donde Luis Emilio. Y ensayamos como dos años. Y entonces este man resultó ser un baterista, Daniel. Y fue puta hermano, entonces montamos los temas de Azufa en el 87. Montamos los temas como en cuatro meses. En septiembre ya dimos un concierto, a los tres meses de estar tocando. Dimos un concierto con cinco temas. Que fue el primer concierto de reencarnación, paz y en vivo. En la acción comunal de Castilla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!